Fue en este nuevo campus donde conoció a Sarah Hengler, una chica de su edad que estudiaba la misma carrera y de quien se enamoró perdidamente. Sarah Margaret Hengler nació el 8 de abril de 1979 en Bigston City, una pequeña localidad al lado del lago del que tomó el nombre, en Dakota del Sur. Aunque dependiendo de la fuente consultada, su lugar de nacimiento también se ubica en Ortonville, Minnesota. Al igual que Jen, Sarah era la hija mayor de la familia, aunque en su caso tenía